Gente, aún no consigo una PC, los vídeos que suba, será desde el celular, tendrán menos calidad, y no tendrás vídeos de fondo, gracias por seguir conmigo y gracias a los nuevos por suscribirse al canal. Dejen su like y comentelas su parte favorita de la historia, y recuerden que esta historia no me pertenece, en la descripción estará el link del creador. Sin más, sigamos con la historia. Y recuerden que esta historia no es mía es la descripción está el link del creador y Naruto tampoco es mío dejen su like y un comentario sobre la parte favorita de este capítulo sin más que decir empecemos con el vídeo. Capítulo 14. Hospitalidad KusaPete 5 hablando pensamiento jutsu barra biju barra invocaciones flashbacks letras y escenario no soy dueño de Naruto capítulo 55. La hospitalidad de Kusa parte 5 pronto, tendremos el poder de llevar a Kusa a su antigua gloria, para tomar su lugar por encima de los cinco llamados grandes pueblos que nos miran con desprecio, ya no nos dejarán de lado como menores. punto 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 una figura encapuchada con una máscara de buey anunció a sus compañeros. Otro hombre encapuchado y con una máscara de mono se estaba poniendo inquieto. ¿Por qué muy tarda tanto? Justo cuando terminó de expresar sus preocupaciones en voz alta, la puerta de su habitación se abrió y la figura oscura de Muya apareció en la puerta con un cuerpo sobre su hombro. ¿Entonces, ese es el Uzumaki? Preguntó una figura con una máscara de carnero. ¿Sí? Ese es. Tráelo. Gritó el hombre de la máscara de buey. Hemos estado esperando bastante. Comencemos el ritual ahora mismo. Muya no respondió, simplemente entró silenciosamente. ¿Sheesh Muya, qué diablos te pasó? Preguntó una figura con una máscara de perro. Pareces como si estuvieras en una pelea con espadas o algo así. Eso no importa ahora. Muya respondió. Ata al niño. Les dijo a las cuatro figuras enmascaradas mientras recostaba a Naruto sobre una mesa. N no puedo creerlo, después de todos estos años. No puedo creer que finalmente estemos haciendo esto. El de la máscara de carnero comentó con incredulidad. No te hagas ilusiones todavía. Viste lo que pasó con el último Uzumaki. No hay garantía de que esto funcione. El hombre de la máscara de mono les recordó. El hombre de la máscara de buey sacudió la cabeza. No. Este es diferente. Su chakra es potente. El chakra de esa otra mujer es como el de un niño en comparación. Nunca he visto a nadie como él. Muya dejó que los demás hablaran mientras se pasaba los dedos por el pelo para tranquilizarse. Este era el momento donde todo cambiaría. Está atado, Muya. ¿Estás listo para comenzar? Preguntó el hombre de la máscara de buey. Muya sintió. Comenzaré el ritual ahora. Retrocede. Tres de las figuras enmascaradas dieron un paso atrás para darle espacio a Muya. El que llevaba la máscara de carnero, sin embargo, permaneció donde estaba. Dale algo de espacio al hombre, Ram. El de la máscara de perro le dijo a la figura inmóvil. Date prisa. Hemos esperado suficiente. Gritó Buey. Estamos seguros de esto. Ram preguntó a los demás, desconcertándolos. Es un shinobi de alto rango de Konoha. Esto podría ser equivalente a una bofetada en la cara de Konoha. Esto podría ser motivo para, una guerra, ¿y? ¿Realmente estás sacando a reducir esto ahora? ¿Pensaste que no lo consideramos cuando se nos ocurrió este plan? ¿No es así? Respondió el mono. Quiero decir, sí, pero este es realmente el punto sin retorno, ¿no deberíamos tomarnos un momento para reconsiderarlo? Se dice que Konoha es la más fuerte de las cinco grandes aldeas, mientras que nosotros estamos, ya sabes, una vez que aprovechemos el poder de la caja, nada de eso importará. Respondió Ox. Además, el tiempo de Konoha en la cima terminó cuando el 4 Tookage murió a manos del Kyuubi. Ahora es simplemente un caparazón de lo que solía ser. Los Sanin se han dispersado con el viento y la próxima generación de Shinobi no se ha mostrado. Ser rival para el anterior. Incluso el Senju y el Uchiha están casi extintos. Se cruzó el punto de no retorno en el momento en que decidimos incriminar a un delegado de alto rango y encarcelarlo. Señaló Muí. No hay vuelta atrás. Ante eso, Ram no tenía nada que decir, y después de un breve segundo para comprender completamente el punto de Muí, dio un paso atrás para darle espacio a Muí. La habitación se llenó de silencio mientras las cuatro figuras observaban a Muí ponerse a trabajar. El silencio de la habitación solo fue roto por el sonido de Muí trabajando, comenzando cuando vertió tinta de chakra en un tazón pequeño. Luego, Muí sacó la espada de su cintura y caminó hacia Naruto, donde agarró la mano de Naruto e hizo un corte superficial. Muí trabajó en absoluto silencio, observando la sangre de Naruto gotear en el cuenco. Cuando consideró que se había recolectado suficiente sangre, usó la espada en su mano para hacer un corte superficial en su propia mano para recolectar también su sangre. Luego usó un pincel para mezclar la mezcla de sangre y chakra, que usó para dibujar una compleja serie de sellos en Naruto. Después de unos minutos de silencio mientras trabajaba con absoluta concentración, el director de la prisión respiró hondo al terminar. Ya era hora. Levantó las manos formando un sello de carnero, mientras las cuatro figuras encapuchadas miraban con anticipación. ¡Kai! Liberación gritó Muí, liberando el sello tenro que unía el chakra de Naruto. Luego puso su mano sobre el estómago de Naruto. El sello negro de tenro en el estómago de Naruto comenzó a brillar en rojo antes de desvanecerse, dejando una vez más el chakra de Naruto sin sellar y listo para ser cosechado. Muí dejó escapar un suspiro que sin saberlo había estado conteniendo. A pesar de que su comportamiento estoico impedía que otros realmente leyeran sus pensamientos o emociones, había estado bastante nervioso y algo ansioso por todo el proceso hasta ahora. Finalmente parecía que las cosas iban por buen camino y finalmente conseguiría lo que quería. Sin embargo, a Muí no se le concedieron los pocos segundos de paz que pensó que tendría para sí mismo mientras se preparaba para el siguiente paso, cuando los ojos de Naruto se abrieron sorprendentemente. ¿Qué? Imposible. Muí gritó con incredulidad. Había canalizado suficiente chakra en el tenro antes como para casi haber matado a la mayoría de las personas. ¿Cómo estaba Naruto consciente? Sin que Muí lo supiera, el entrenamiento de Naruto para desarrollar su tolerancia al dolor de tenro y la fuerte vitalidad de Uzumaki le habían permitido recuperarse más rápido de lo que Muí había sospechado. Había recuperado la conciencia mientras lo llevaban a esta cámara, pero decidió fingir estar inconsciente hasta que llegara el momento adecuado, tratando de reunir la mayor cantidad de información posible antes de decidirse a actuar. Kagebunshin no Jutsu. Técnica del clon de sombras gritó Naruto. Su dominio absoluto de la técnica le permitió crear cinco clones sin ningún sello manual, y entraron en acción, cada uno dirigiéndose a una figura envuelta en una capa o Muí. Las cuatro figuras encapuchadas fueron tomadas completamente desprevenidas, sin esperar que nada de esto sucediera, y los clones de Naruto rápidamente los derivaron al suelo antes de que les arrancaran la máscara de la cara. Torika. Abu. Dos de los clones de Naruto se quedaron sin aliento en estado de shock cuando reconocieron los dos rostros familiares. Sus rostros rápidamente cambiaron de sorpresa a uno de pura ira y malicia al descubrir que todo esto había sido una farsa y lo habían engañado y traicionado. Sin embargo, Muí pudo expulsar brevemente al clon de Naruto antes de activar la caja de Ultimate Bliss con una serie de rápidos sellos manuales. Rasenganos comenzaron a formarse en las manos de los clones de Naruto que sujetaban a los hombres encapuchados. Pagaréis por esto, bastardos. Naruto gruñó mientras se preparaba para atacar. Sin embargo, la justicia de Naruto se detuvo inesperada y abruptamente, cuando los rostros de la caja de Ultimate Bliss comenzaron a brillar. A partir del sello de sangre que Muí dibujó en el estómago de Naruto, tanto Naruto como los clones comenzaron a brillar, congelados mientras la luz comenzaba a consumirlos. Naruto apretó los dientes de dolor cuando el chakra comenzó a ser succionado de su cuerpo a un ritmo alarmante, y sus clones desaparecieron casi instantáneamente, mientras el chakra dentro de ellos era absorbido por la caja de la felicidad suprema. Muí miró con asombro la gran cantidad de chakra que estaba siendo extraído del cuerpo de Naruto. Increíble, susurró para sí mismo mientras sus cuatro cómplices se pusieron de pie y se pusieron las máscaras en la cara. ¿Qué demonios fue eso? Mono preguntó a los demás. Casi morimos. Pero no lo hicimos. Y las cosas van según lo planeado. Perro respondió. Mientras tanto, Ox y Ram observaron como cantidades masivas de chakra visible eran succionadas del cuerpo de Naruto. De ninguna manera, ¿todo este chakra? ¿De una sola persona? Ram dijo en estado de shock. Esa otra mujer Uzumaki no tenía ni siquiera una quinta parte del chakra, y eclipsaba a todos en la aldea, comentó Ox. Los cinco conspiradores observaron con asombro y silencio mientras esperaban que la aparentemente interminable cantidad de chakra fuera succionada del cuerpo de Naruto. Entonces esa es la habitación? MHMM. Probablemente esté ahí con Naruto. HMM. Muy bien equipo, yo. 3, 2, 1, los cinco conspiradores fueron tomados completamente desprevenidos cuando la puerta de la habitación en la que se encontraban explotó en pedazos cuando la pared a la que estaba unida fue arrastrada hacia adentro por una ola de tierra. ¿Qué diablos está pasando? Gritó Ox mientras se llevaba la capa a la cara para protegerse la boca y la nariz del polvo resultante. No pudo obtener una respuesta, ya que sus compañeros no tuvieron el lujo de tener tiempo para darse cuenta de lo que estaba sucediendo cuando una nube púrpura comenzó a moverse desde el nuevo agujero que ahora ocupaba donde una vez estuvo la pared. Ox realizó una serie de sellos manuales y golpeó el suelo con la mano, levantando un muro de tierra que los separaba del siniestro gas que se elevaba hacia ellos. Sin embargo, esto apenas les dio tiempo para recuperarse, cuando varias estacas gruesas de madera atravesaron la pared y se estrellaron contra la pared opuesta. ¿Madera? ¿Es este Mokuton? Mono gritó en estado de shock. ¿Cómo es eso posible? Solo el Shodai de Konoha pudo usar Mokuton y ha estado muerto durante décadas. Agregó Perro. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa esto que Konoha tuvo un usuario secreto de Mokuton en sus filas todo este tiempo? Preguntó Ram. ¿Konoha? Los ojos de Muise volvieron hacia Naruto y la caja de Ultimate Bliss. Si Konoha ya hubiera enviado a sus agentes aquí, eso significaría que se había conocido la noticia de su complot. Eso significaría que Kusa pronto sería invadida. Esto iba a terminar como un desastre absoluto, a menos que la caja pudiera activarse a tiempo. Buah. Localiza nuestros objetivos. El Capitán Anbu ordenó a su subordinado. Taichou, los objetivos enemigos actualmente están apiñados para defenderse nuestro dos, pero, el Capitán Anbu con la máscara de perro levantó una ceja. ¿Pero? Naruto Taichou, hay una enorme cantidad de chakra siendo extraído de él hacia una, estructura parecida a una caja de algún tipo. ¿Su chakra? Así que eso es lo que buscaban, pensó para sí mismo el Capitán Anbu. Muy bien. Mantis, Tigre, Buo y Shizune, quiero que capturen a las personas encapuchadas. Quiero que los capturen vivos. Izumi, Ryuzetsu, vendrán conmigo. Los cinco Shinobi de Konoha sintieron mientras los Anbu y Shizune se iban a seguir las órdenes del ninja copia, mientras Shizune y Ryuzetsu estaban a su lado. Mokuton. Daijurin no Jutsu, liberación de madera. Técnica del gran bosque. Recitó Tiger mientras convertía su brazo en varias estacas gruesas para destruir aún más el muro de tierra que se interponía entre ellos y sus enemigos. Mantis susurró en voz baja a sus insectos mientras ellos hacían lo mismo y volaban a través de los agujeros de la pared de tierra. Shizune notó los insectos volando a través de los agujeros y se inspiró para hacer lo mismo. Ninpou. Dokutori no Jutsu, artes ninja. Técnica del pájaro venenoso. Gritó Shizune, condensando su gas intoxicante en la forma de un pájaro que voló a través de los agujeros que el Jutsu de Tiger había dejado en la pared de tierra. Kikaichou de Aburame aterrizó sobre Ox detrás de la pared y rápidamente comenzó a absorber su chakra. Estaba demasiado distraído por el caos a su alrededor como para siquiera darse cuenta de que los pequeños insectos se habían posado sobre él, y ya era demasiado tarde para reaccionar cuando sintió que algo estaba mal. ¿Qué? Fue todo lo que logró decir antes de colapsar. Con el lanzador del Jutsu cayendo inconsciente, la pared se derrumbó. Güey. ¿Qué está pasando? Gritó Ram antes de ser golpeado en la cara por una nube de gas con forma de pájaro. P. F. 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 T. 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 ¿Qué es esto? Sin embargo, el gas actuó rápido y puso fin a su lucha cuando rápidamente lo puso a dormir. Con el muro derrumbándose, Tigre y Buu rápidamente entraron en acción para incapacitar a los dos conspiradores encapuchados restantes. Dog no pudo ni siquiera dar lo que parecía una pelea cuando el experto en Taijutsu en lo desmanteló por completo en segundos, apagando su red de chakra y colapsándolo. Mono se sorprendió por el torbellino que era el Yuga Ambu, pero no pudo apreciar realmente el dominio del Taijutsu debido a los zarcillos de madera que le dispararon. A diferencia del animal en el que se inspiró su máscara, no pudo navegar a través de las ramas que formaban la jaula de madera que se cerraba a su alrededor y pronto fue capturado por el hombre de la máscara de tigre. Mientras todo esto sucedía, Izumi siguió de cerca al Capitán Ambu enmascarado con su Sharingan parpadeando con determinación para rescatar a su mejor amiga, con Ryuseppu detrás de ella. Los dos portadores del Sharingan sacaron sus espadas y corrieron hacia Mui, quien también se preparó para enfrentarlos en la batalla. Teniendo su chakra sellado y agotado por lo que había sucedido antes, Ryuseppu fue a atender a Naruto. Los dos Shinobi de Konoha mostraron un trabajo en equipo sorprendentemente bueno, cada uno sabiendo exactamente qué hacer a pesar de no comunicarse entre sí. Atacaron ferozmente a Mui para alejarlo de la mesa a la que estaba atado Naruto, antes de que el Capitán Ambu comenzara a atacar solo al director de la prisión de sangre, mientras Izumi se apresuraba a ayudar a Ryuseppu con Naruto. Ryuseppu estaba buscando algo afilado para cortar las ataduras que lo encadenaban cuando no podía quitárselo con sus propias manos. Izumi corrió y lo liberó de sus ataduras con su espada mientras continuaba la pelea entre Mui y el perro enmascarado Ambu. Mui era uno de los mejores Shinobi que Kusa había producido en mucho tiempo y era famoso en Kusa como un hábil luchador de Taijutsu e incluso era conocido por su habilidad con la espada, aunque no era su principal método de lucha. El ninjutsu único de su clan también completó su repertorio de habilidades ofensivas. Como tal, pudo librar una pelea decente con espada contra el Capitán Ambu de Konoha usando la espada de Naruto, al principio. Naruto. Gritó Izumi, tratando de llamar su atención mientras ella lo liberaba. Naruto, sin embargo, permaneció inconsciente mientras la caja de Ultimate Bliss continuaba absorbiendo su chakra. Mientras Mui luchaba por su vida, el Ambu de cabello plateado simplemente estaba probando la habilidad de Mui con la espada al principio. Estaba bastante impresionado por la habilidad del guardián, pero cuando el Ambu enmascarado de perro comenzó a ponerse serio con su espada brillando con chakra blanco, muy rápidamente se puso a la defensiva. Estoy completamente a la defensiva en este momento. Incluso cuando hago todo lo posible, tengo problemas para defender todos sus ataques, y mucho menos tener el lujo de tener la oportunidad de atacar, está claro que él es el espadachín superior Mui se dio cuenta. Si no puedo vencerlo en su juego, tendré que cambiar las cosas para tener una ventaja. Y rápido también, pensó Mui mientras apenas esquivaba la espada que le cortó la mejilla y le hizo sangrar. Mui se agachó rápidamente y se lanzó hacia los pies del Ambu, que el hombre esquivó fácilmente con el más mínimo de los pasos. Sin embargo, el ataque cumplió su propósito, ya que distrajo al Capitán Ambu el tiempo suficiente para que Mui se alejara rodando para poner cierta distancia entre ellos. Mui comenzó a encadenar tres sellos manuales rápidamente para atacar al Shinobi de Konoha frente a él con Ninjutsu. Katon. Onidoro. Lanzamiento de fuego. Demon Lantern. Decenas de bolas de fuego con forma de rostro demoníaco comenzaron a formarse alrededor del director de la prisión. Él, sin embargo, no notó que el Sharingan giraba en uno de los ojos del Capitán Ambu mientras formaba su Jutsu. Interesante Jutsu, entonces, ¿quiere probarme en Ninjutsu, eh?, pensó Inu para sí mismo. En el segundo que le tomó a Mui formar las linternas demoníacas, el ninja de cabello plateado frente a él encadenó una serie de sellos manuales más rápido de lo que jamás había visto antes. Las manos del Ambu se movían tan rápido que era borroso, y Mui ni siquiera era capaz de decir si había hecho tres sellos manuales o treinta en esa fracción de segundo. Mui quedó completamente sorprendida por lo que sucedió después. Cada una de sus linternas demoníacas que fueron lanzadas hacia el Capitán Ambu fueron interceptadas por un shuriken hecho de agua, lo que provocó que explotaran prematuramente antes de alcanzar su objetivo. ¿Qué? ¿Cómo pudo lanzar su ataque tan rápido? Mui pensó para sí mismo en shock. Ni siquiera era como si su velocidad en los sellos manuales fuera deficiente. Nunca antes había visto las manos de nadie moverse tan rápido. El choque de fuego y agua creó una pequeña nube de niebla que bloqueó brevemente la visión de Mui. Como tal, puso la guardia y esperó a que la niebla se disipara, esperando ver qué sucedía. Cuando la niebla comenzó a aclararse, Mui vio la silueta de su oponente en el suelo. Tal vez la explosión aún pudo alcanzarlo, pensó para sí mismo, pensando que de alguna manera había ganado su pelea. Sin embargo, su ilusión se hizo anicos rápidamente cuando la forma del Capitán Ambu rápidamente se convirtió en barro. ¿Qué? Fue todo lo que Mui pudo decir antes de que lo tiraran al suelo, hasta el cuello. El Capitán de cabello plateado se levantó del suelo junto a Mui. Aunque el rostro estoico de Mui no flaqueó en el exterior, en su mente, Mui estaba absolutamente estupefacto. ¿Con qué clase de shinobi estaba tratando? El hombre no sólo era capaz de usar múltiples liberaciones elementales, sino que casualmente usó tres jutsus en el tiempo que pudo usar uno. Y se suponía que Mui era un shinobi de élite. Tenía que aceptar que no tenía forma de ganar esta pelea. Ryuseppu era un Ambu de Kusa y también era una kunoichi bastante formidable. Sin embargo, sabía que Mui estaba un paso por encima de ella. Cuando vio que el Capitán de Konoha lo desmantelaba fácilmente, se sorprendió por la brecha entre las élites de Konoha y Kusa, que se hizo dolorosamente evidente para ella. Entonces, ¿has tenido suficiente? ¿Listo para detener esta locura? El Capitán Ambu le preguntó al director de la prisión enterrado. Mui mantuvo la boca cerrada, lo que molestó al shinobi de cabello plateado. Ya veo. Entonces, ¿has elegido el camino difícil? Le dijo a Mui antes de formar algunos sellos con las manos, lo que provocó que sus dedos comenzaran a zumbar con electricidad. Comenzó a alcanzar la frente de Mui, cuando de repente sintió un cambio en la atmósfera. Cacas quiero decir, Inusan. Izumi gritó mientras lo miraba en busca de respuestas cuando la caja de Ultimate Bliss comenzó a brillar aún más y comenzó a vibrar. Toda la habitación comenzó a temblar violentamente cuando la caja comenzó a retumbar con más intensidad antes de que de repente se arrancara del suelo y se estrellara contra el techo. Conseguimos nuestro objetivo. Salgamos de aquí. El Capitán enmascarado de perro llamó a su equipo cuando el techo comenzó a ceder sobre ellos. Izumi y Ryuzetsu echaron a Naruto sobre sus hombros cuando la caja de Ultimate Bliss pareció dejar de absorber el chakra de Naruto mientras se disparaba hacia el techo. Los Ambu agarraron a sus cautivos y comenzaron a seguir a su líder. Shizune se echó a su oponente sobre su hombro y siguió al Ambu tan rápido como pudo. Sin embargo, el conspirador Kusa encapuchado y con la máscara de carnero pesaba mucho más que ella y luchaba por seguir a sus camaradas. El techo de la cámara continuó desmoronándose a un ritmo acelerado ya que la integridad estructural de la sala se había visto comprometida. Shizune fue entrenada principalmente como médica y aunque era una Hon incapaz, la fuerza nunca fue su fuerte. Como tal, estaba rezagada cuando un trozo del techo se rompió y cayó hacia ella. Aunque Buro estaba delante de ella, Subyakugan vio cómo se desarrollaba la situación y actuó rápidamente. Corrió hacia ella y pudo sacarla del peligro justo a tiempo, cuando el enorme trozo de concreto cayó justo donde ella había estado parada. Afortunadamente, Shizune fue llevada a un lugar seguro, pero la sacudida repentina hizo que Owl dejara caer a su cautivo detrás de él, y pronto quedó fuera de su alcance cuando un pedazo de escombros se interpuso entre ellos. Se sorprendió por lo cerca que había estado de la muerte, pero rápidamente volvió a la realidad. ¡Oh, no! Gritó mientras extendía su brazo hacia los escombros. Lo siento mucho. Te hice soltar a tu cautivo. No tenemos tiempo para recuperarlo, Shizune-san. Tenemos que salir de aquí antes de que seamos enterrados bajo los escombros. Recordó Eliuga Ambu mientras tomaba cautivo a Shizune y lo echaba sobre su hombro mientras la arrastraba hacia las escaleras que los llevarían fuera de allí. Aunque estaba decepcionada por su fracaso, que les hizo perder a un cautivo valioso, tuvo que aceptar la situación y asintió mientras seguía al Ambu. En el patio los prisioneros habían estado en el patio de la prisión durante su tiempo fuera de las celdas cuando la caja de la Felicidad Suprema estalló repentinamente desde el patio central. ¿Qué carajo? ¿Qué diablos está pasando? Algunos de los prisioneros gritaron ante este suceso completamente inesperado. Tanto los guardias como los prisioneros quedaron completamente silenciados por algo que no podían esperar en lo más mínimo y miraron preguntándose qué estaba pasando y qué pasaría después. Comenzaron a inquietarse y el silencio se rompió en murmullos de prisioneros preguntándose qué estaba pasando y qué debían hacer cuando durante varios minutos pareció que no pasaba nada. ¿Dónde diablos está Muisama? Algunos de los guardias se preguntaron cuando comenzaron a sentirse nerviosos por la atmósfera y la situación tensas. Necesitaban algún tipo de orden y ahora. Muisama. Algunos de los guardias gritaron con esperanza cuando vieron a su líder emerger del agujero. Muis sabía que la situación era grave y que no tenía tiempo que perder. Rápidamente comenzó a tejer los sellos manuales que sólo los guardianes de la caja de la felicidad suprema sabían activar. Aparte de los acontecimientos en el patio, el grupo de Konoha emergió de una de las torres que daba al patio, liderados por Jusepp Su, quien estaba familiarizado con el diseño de la prisión. El equipo miró por encima de la barandilla del balcón para ver lo que estaba sucediendo en el patio. Taichou. Mira. Gritó Owl mientras señalaba hacia el patio. El Ambu enmascarado de perro miró hacia abajo y vio a Mui y al conspirador encapuchado con la máscara de perro emergiendo del agujero que la caja había dejado. Maldición. Debería haber acabado con él cuando tuve la oportunidad. El capitán Ambu pensó para sí mismo. ¿Y por qué tiene que ser otro perro? Soy Inú. Pensó para sí mismo mientras hacía un puchero debajo de su máscara, se burlaba de su sinvergüenza de contraparte enmascarada cuando vio al conspirador enmascarado de perro. Es hora. Necesitamos tener la caja bajo nuestro control de inmediato. Le dijo a Mui el conspirador enmascarado de perro mientras salía cojeando tras él. Oh, caja de felicidad suprema. Por favor, concédenos nuestro deseo. Mui gritó mientras sus manos se posaban en el sello final. ¿Cuál es tu deseo? Respondió la caja con una voz inhumana que parecía hacer eco. Mui respiró hondo para finalmente decir lo que había estado planeando decirle durante años. Finalmente estaba a punto de hablar cuando Dog de repente empujó a Mui a un lado para pararse frente a la caja. Dame poder. Gritó con los brazos abiertos. Poder para aplastar a todos nuestros enemigos. Poder para conquistar el mundo. Deseo. Concedido. La caja respondió en voz baja que sonaba como si resonara a través de una cueva. No. Devuélveme a mi hijo. Déjame ver a Muku otra vez. Mui gritó con una desesperación inusual. Dog sonrió bajo su máscara al haber conseguido lo que quería. Siempre había querido el poder de la caja para sí mismo y se había preguntado cómo podría controlarlo sin compartirlo con sus muchos co-conspiradores, pero realmente había tenido suerte con los Zambú de Konoha reduciendo la competencia para él. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que Mui abriera la caja y luego lanzarse con su propio deseo antes de que Mui pudiera pedirlo. Y también fue algo bueno, ahora que Mui reveló lo que había estado planeando desear. Hombre tonto. Ahora dame lo que busco. Exigió Dog mientras se acercaba a la caja de Ultimate Bliss. Deseo concedido. Fue la única respuesta de la caja cuando comenzó a brillar nuevamente. Durante unos segundos no pasó nada, pero el patio silencioso se sumió en el caos cuando los rostros en la caja abrieron la boca. Dog esperó con alegría porque esperaba sentir algún tipo de poder recorrerlo. Sin embargo, la sonrisa en su rostro murió inmediatamente cuando sintió un dolor agudo en el estómago. ¿Qué es esto? Se atragantó mientras la sangre corría por un lado de su boca. Miró hacia abajo y vio un zarcillo negro de chakra de la caja penetrando en su estómago, causándole sangrar abundantemente antes de que sus ojos se pusieran en blanco y colapsara. Los ojos de Mui se abrieron con sorpresa mientras rápidamente se alejaba del cuerpo de Dog. ¿Qué está pasando? Esto no era lo que se suponía que iba a pasar. El cuerpo del perro comenzó a temblar de una manera antinatural, y sus hombros parecieron sacudirse para levantarlo nuevamente como un muñeco de trapo. Su cuerpo comenzó a abultarse incontrolablemente por todas partes, antes de que la máscara se le cayera de la cara. Su rostro colgaba hacia atrás sobre su cuello, con su rostro mirando al cielo y su boca abierta, anormalmente amplía. Su rostro pareció desgarrarse en las costuras que comenzaban desde su boca antes de explotar en un ser enorme. Mui continuó retrocediendo con miedo mientras se preguntaba qué estaba viendo. Honestamente, fue algo difícil de aceptar para él. En un momento, vio a su camarada traidor, y al momento siguiente, había explotado en un ser demoníaco gigante, negro y alado que no tenía cabeza ni rostro real, sino que tenía una boca en lo que parecía ser su torso, con algo de lo que parecían ser costillas, sobresalían de esa boca como largos colmillos. ¿Qú que eres? Mui susurró un tanto retórica mientras miraba hacia arriba con miedo y confusión. Esto no es lo que se suponía que iba a pasar, yo solo, solo quería ver a mi hijo, el ser demoníaco gigante rugió mientras extendía sus alas y el patio explotó en una actividad caótica con guardias y prisioneros corriendo buscando alguna apariencia de seguridad mientras las bocas de las caras en la caja comenzaban a succionar indiscriminadamente a las personas dentro de la caja. Ah. Alguien, cualquiera. Sálvanos. Los prisioneros y algún que otro guardia eran devorados por docenas por la caja, y cada nueva persona que la caja tragaba hacía que la caja brillara más. Los guardias cerraron de golpe las puertas del patio en un esfuerzo por salvarse de ser atrapados por lo que fuera que se estaba tragando a la gente. Esperen. Déjenme entrar también. Yo también soy guardia, bastardos. Un guardia gritó mientras golpeaba con sus puños una de las puertas cerradas, mientras algunos de los guardias más desafortunados que estaban encerrados en el patio formaban un perímetro alrededor de la puerta haciendo todo lo posible para mantener alejados al resto de los prisioneros. Sin embargo, a pesar de estar armados con garrotes y los prisioneros desarmados y con su chacra sellado, el gran número y la desesperación de los prisioneros los hizo ceder ante la ola de personas que se estaban reuniendo en las puertas. ¿Ustedes, imbéciles egoístas, creen que pueden salvarse y dejarnos aquí para morir? ¿Y creen que nos iremos en silencio? No. A la mierda. Gritó a la llama mientras levantaba a un guardia que gritaba y lo arrojaba hacia la puerta. El guardia golpeó la puerta con tal fuerza que la puerta se abrió de golpe y los prisioneros comenzaron a avanzar. Sin embargo, los guardias dentro de las puertas destrozadas esperaban a los prisioneros con lanzas, de pie de lado a lado en una formación similar a una falange para mantenerlos alejados. Tanto los guardias como los prisioneros que estaban en el patio se vieron obligados a elegir entre ser apuñalados con lanzas o ser agarrados por alguna caja demoníaca, y muchos optaron por probar suerte con los guardias, corriendo hacia la muerte. Las otras puertas del patio también eran igual de caóticas, y la caja de la felicidad suprema continuó absorbiendo a la gente de estas multitudes, solo sembrando más miedo y caos entre ellos. Ryuzet-su, que era la única que tenía algún conocimiento sobre la caja de la felicidad suprema del grupo de shinobi que escapaba, se sorprendió al ver que esto era lo que desataba la caja, y su rostro palideció. ¿Por qué la facción Grass Fruit estaba tan empeñada en lanzar esto al mundo? No, esto destruirá a Kusa, Izumi vio la preocupación de Ryuzet-su y frunció el ceño. Habiendo pasado por el ataque del Kyuubi y habiendo perdido a la mayoría de su clan en el pasado, pudo empatizar con el miedo que tenía Ryuzet-su sobre la destrucción de su aldea. El ninja de cabello plateado puso una mano sobre el hombro de Ryuzet-su. Necesitamos salir de aquí y ponernos a salvo. Ryuzet-su le quitó la mano del hombro mientras ella se giraba bruscamente para mirarlo. ¿Seguridad? No puedo simplemente irme sin hacer nada cuando esto podría llevar a la destrucción de mi aldea. El Capitán Nambu miró hacia el patio mientras la gente seguía siendo absorbida por la caja. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pensó para sí mismo antes de que la criatura demoníaca negra volara por el aire y comenzara a lanzar sus plumas como Kunai que atravesó sin esfuerzo a los guardias que intentaban luchar contra ella mientras esquivaba sin esfuerzo todos los proyectiles y jutsu que le lanzaban. La situación fue de mal en peor cuando algunas de las personas tragadas por la caja comenzaron a resurgir como seres sin sentido, parecidos a zombies, que atacaban a cualquiera que estuviera a la vista. Ah. Mierda se cruzó de brazos y señaló a la criatura con uno de sus pulgades. ¿Tiene algún plan específico sobre cómo lidiar con eso entonces? Ryuzet-su abrió la boca para hablar pero se dio cuenta de que no tenía planes reales. Un, bueno, no, pero todavía tengo que intentar algo. No puedo quedarme quieto y no hacer nada mientras esto se extiende a mi aldea. Tal vez podríamos intentar advertir a la aldea para que puedan evacuar antes de que esto les alcance. Sugirió Shizune. Izumi negó con la cabeza. Una evacuación de toda la aldea no es algo que sea factible en tan poco tiempo. Los shinobi pueden escapar a tiempo, pero no hay manera de que todos los civiles, incluidos los niños y los ancianos, puedan simplemente empacar todo y mudarse. Antes de que los alcancen, además, incluso si pudieran escapar, lo que los obligaría a irse sin nada más que la ropa que llevan puesta, todo un pueblo de refugiados necesitará muchos recursos que no tienen. Cientos de personas morirán a menos que alguien las ayude, y será una tensión extrema para cualquier aldea que decida emprender tal tarea, y pronto la arruinaría. Ninguna aldea arriesgaría su propia seguridad de manera tan altruista. Si hay que hacer algo, debemos evitar que la situación se salga de control antes de que sea demasiado tarde. El capitán enmascarado de perro tuvo que estar de acuerdo con el punto de Izumi. Ella tiene razón. No hay manera de ayudar a esta aldea a menos que seamos capaces de detener esa cosa aquí y ahora. Los ojos de Rishutsu se abrieron como platos. ¿Entonces nos ayudarás a detener esto? Con la ayuda de Konoha, tal vez sería posible poner fin a esta amenaza a su aldea. Miró al shinobi enmascarado con esperanza en sus ojos. ¿Ayuda? ¿Viste lo que está pasando ahí abajo? Eso está mucho más allá del alcance de nuestra misión. No vamos a arriesgar las vidas de los shinobi de Konoha para ayudar a una aldea que apuñala por la espalda y que utilizó a uno de nuestros shinobi de mayor rango para traer esto. Problemas para ellos mismos. No, nos vamos. Si quieres venir con nosotros, eres libre de venir con nosotros, pero no hay manera de que arriesgue las vidas de mis hombres por un problema que ustedes mismos se crearon. Los hombros de Rishutsu cayeron con desesperación ante la noticia. Pero, pero, esto fue obra de unos pocos hombres. El resto de la aldea es inocente. ¿Merecen todos morir? Ella preguntó. No merecen morir. El capitán Anbu respondió. Sin embargo, mi prioridad es proteger a Konoha y sus shinobi. Lo siento, Ryusepp Susan. Malditos bastardos. Siempre actuáis tan altivos y poderosos y tan moralistas, pero al final del día, no sois diferentes de los demás. Solo os estáis cuidando a vosotros mismos. Teníamos razón en no confiar. Tú. Mono le gritó a Anbu de Konoha desde las ataduras de madera de tijer. Owl lo golpeó en la nuca, dejándolo inconsciente. ¿No hay nada que podamos hacer por ellos? Preguntó Shizune, viendo a Rishutsu desesperado. Izumi estaba destrozada. Parte de ella quería que Kusa pagara el precio de lo que le hicieron pasar a su mejor amiga. Sin embargo, otra parte de ella le recordó que la mayoría de la gente de Kusa era inocente y no tuvo parte en lo sucedido. Además, había otras cosas que debían considerar. Inusan, gritó Izumi. ¿MMM? Estaba pensando en ello, y no pude evitar preguntarme, ¿hay alguna garantía de que esto no pueda convertirse en un problema de Konoha? ¿Cómo nos aseguraríamos de que este problema permanezca contenido dentro de las fronteras de Kusa? Izumi mencionó. HMMMM, pensó el Capitán Ambu. Ella tenía razón. Kusa compartía fronteras con Konoha, y cualquier problema fácilmente podría extenderse a la Tierra del Fuego, ya fuera el ser demoníaco que venía con la caja o los refugiados que podrían resultar si Kusa fuera destruido. Ahora no sabía qué hacer. Quería regresar a Konoha lo antes posible y poner a Naruto a salvo. Una parte de él quería que esta traicionera aldea sufriera las consecuencias de su propia creación. Sin embargo, sabía que Izumi tenía razón. Esto fácilmente podría resultar en un desastre para Konoha si se desborda. Sería más pragmático ocuparse del problema cuando el daño colateral se produciría en suelo extranjero y no en el propio país. Estamos poniendo fin a esto ahora mismo. Declaró una voz débil. Naruto. Izumi gritó cuando vio a su amiga consciente nuevamente. Naruto barra Taichou. Los Sambu gritaron cuando vieron a Naruto recuperándose. Naruto intentó caminar solo pero tropezó por falta de chakra. Malditos bastardos tomaron mi chakra, refunfuñó Naruto. Shizune corrió para ayudarlo y trató de darle algo de su chakra para que pudiera tener suficiente fuerza para funcionar. Naruto agarró a Ran por el cuello y le arrancó la máscara. Izumi se sorprendió al ver la identidad de Ran. H.A. Bousan. Naruto fue hacia Ox y también le arrancó la máscara para revelar a Torika. Voy a hacerte pagar por tu traición. Naruto gruñó con la voz más amenazadora que cualquier shinobi de Konoha le había oído hablar. Simplemente estábamos actuando en el mejor interés de nuestra aldea como usted lo hace por los suyos. No fue nada personal. Respondió Torika. Naruto podía sentir su sangre hervir, casi literalmente, ante la actitud completamente sin remordimientos de Torika. Sus ojos azules se volvieron helados. Aplastó la máscara de buey que tenía en la mano mientras el vapor comenzaba a salir de sus manos. Estoy seguro de que entonces estás muy contento con los resultados. Seguramente esto es lo mejor para tu aldea. Inu intervino sarcásticamente mientras señalaba el caos de abajo. No teníamos idea de lo que sucedería. Simplemente queríamos poder estar hombro con hombro con las otras aldeas importantes. Respondió Abu. ¿Y decidiste que harías eso traicionándonos? Engañándole a mi amigo. Preguntó Izumi acusadoramente. Ahora mira lo que has desatado en tu aldea. Era, era la única manera. No tenía nada en contra de él. Era simplemente el precio que teníamos que pagar. Abu respondió, aunque no con confianza, al ver las consecuencias de sus acciones. Pero esto no es lo que queríamos. Solo queríamos algo de seguridad. Seguridad para nuestra aldea. Seguridad para nuestras familias. Seguridad para mi hijo. Naruto lo agarró por el cuello de su camisa. Y ahora verás el verdadero precio que te verás obligado a pagar por tus acciones. Había sangre en su mente. Y, de hecho, habría sangre antes de que esto terminara. Final de la historia deja tu like si te gustó y comenta tu parte favorita.